Están entrando por ahí, que se llama Manu Gorri. Manolito, Manolito, por favor, ¿cómo estás? Hola Manu. Te aplastemos. Bueno, y cuando te subes al escenario, ¿eh? ¿Por qué te subes la primera vez? ¿Qué tenías? ¿Ansiedad de hacer reír a la gente? Pues la primera vez, la verdad es que había escrito texto y tal, tenía texto escrito y contacté con Jesús Manzano. El gran Jesús Manzano. Sí. Le mandé un e-mail, que él siempre me dice que le escribí hablándole de usted. Y se ríe de eso. Y bien, pues él me dijo de algún sitio y ahí empezó la cosa. ¿Y qué podemos ver cuando vamos a verte? Nunca mejor dicho. Pues ahora en el circuito Café Teatro, que creo que empiezo el día 27 de diciembre. Y ahí tenemos unas cuantas fechas en esos cartoncitos que hay por ahí por todos los pubs y tal. Todos los sitios ahí. Y ahí está todo el calendario de fechas. Es que estamos en otras fechas, Manu, que hace falta reírse. ¿Cómo está la historia? Claro que está mala. Oye, has ganado algunas cosas como el segundo premio en la primera edición de Ópera Valencia. Te dieron una mención especial del jurado Joven Promesa y segundo premio del público en tu primera participación en el circuito Café Teatro también de Valencia décima edición. Y que tienes, bueno, un don de palabra en el escenario y una facilidad de hacer reír. Increíble, ¿no? Ya ves tú. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué don de palabra tiene? Es fantástico. ¡Mira, Bob Esponja! Aquí vive la piña debajo del mar, ¿eh? Estoy a comprarlo ahí. Me dijo el de la tienda. La tienda de juguetes. Me dijo, te lo envuelvo para regalo y digo, si es para mí. Ahora veremos lo de Paramount. Y después, si la cosa funciona, pues adelante. Y si no, pues nada. No te puedes hacer grandes planes porque tampoco. Y más estando la cosa como está. Pero bueno, todo lo que sea, pues bienvenidos, ¿eh? Poquito a poquito, pero con los que se... Tenemos la letra... ¡La D! ¡Ha salido la D! La D y... Ahora, coge otro, coge otro. Ahora, ya te has salido un poquito más parada. Claro, ya no lo digo ya. Tienes novia, claro. Y tenemos la R. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Bebida con la... Tenemos a... A tope. Tenemos a Darío. Tenemos verbo... Diversió... Divers... Diversificar. Ahí te has vuelto loco. ¿Cuántos segundos llevamos? Me lo están diciendo por aquí, ¿vale? 8, 20. Tenemos a ver... ¡Bebida! ¡Bebida! Dinamarca. Muy bien con la de país. ¿Comida? ¿Te sabes una comida? Escucha, escucha, escucha. Lleves una yo. ¡Muy bien, muy bien, Manu! Te van a demandar que es una marca. ¿Y Dinamarca qué? Nos van a matar todos. Sí, señor. ¡Bebida, bebida, bebida! A ver, bebida con la... ¡Oh, bebida con la de! Te has vuelto loco. Bebida con la de. Un animal ponemos dinosaurio, que no es un animal. Claro que sí. Además, uno doméstico y de casa. Exacto. ¿Quién no ha tenido alguna en casa? Sí, señor. ¡Una bebida con la de! Mmm... Mmm... Que también están pasando por donde tú también has tenido esa trayectoria. Nada. Que hay que intentarlo y seguir. Y que lo importante es que te llamen. O sea, yo nunca he tenido que buscar nada. Ellos han tenido siempre que me han localizado cuando han querido. Y si la cosa funciona, te van a llamar y te van a localizar y tendrás faena. Por muy mal que se ponga la cosa, pero hay que estar ahí. Me ha caído bien, tío. Me ha gustado. ¿Qué tenemos ahora, David? ¿Nos vamos a otra cosa ahora, no? Sí, señor. ¿Qué tenemos ahora? Hombre, aquí no paramos de comer. Aquí vamos después de una cosa, vamos a otra. Te contaré que será un placer que vuelvas en otra ocasión. Y que digas a todo el mundo que este fin de semana no tienes monólogo por aquí por las tierras valencianas, ¿no? No, este fin de semana no. Esta semana estoy en Lérida. ¿Y cuándo vuelves por aquí? Pues la semana que viene, pero no te sé decir ahora dónde voy a estar. Pues oye, vivo al día. Es un loco. Que me agreguen en Facebook y todo esto y ahí yo les informo. ¿Qué tienes en Facebook? Y en Twitter, arroba Manu Gorriz. Yo te voy a seguir y tú sígueme también. Estoy a lo loco, ya llevo 300 seguidores. ¿Como el papa? ¿Quién te dice a ti que mañana no tenga 302, por ejemplo? Que dice, no te vengas arriba, que eso será una auténtica locura. En fin. Manu, un placer, tío. Es tu casa esta. Puedes venirte cuando quieras a comer, sobre todo. A hacer botellón, a jugar y a pasártelo bien. Perfecto. Un abrazo. Sí, amigo. ¡Lani Gorriz, amigos! Gracias, fuerte aplauso por allí, aplaudible. ¡Claro de sí!